Señores, acabo de encontrar una joya de video a través del bendito internet, tiene unos minutos que está comenzando a viralizarse y lo marcan como esta señora si me representa, el verdadero mexicano de a pie que está simple y sencillamente buscando la forma de salir adelante día con día y que en realidad siente el trabajo del presidente y sobre todo lo ve reflejado. Hoy sabemos que tanto el PAN como el PRI, estos partidos de oposición, en realidad están buscando la manera de cómo poder subsistir. Sin embargo, están haciendo la lucha, mejor dicho, por sobrevivir a esta nueva era política. Vamos a ver esta joya de video, señoras y señores. Está la verdad de re chupete. Antes de ir con ello, los invito para que me regalen su respectivo like si me hacen el favor. Voy a agradecer como siempre su suscripción al canal si aún no lo hacen. Que activen la campanita de notificaciones y que desde luego quien pueda ayudarnos a compartir este video, la verdad se los voy a agradecer. Antes de ponerle la porra a esta oposición chafaldrana, señores, de verdad, ¿qué calificación le ponen hasta el momento a la manera de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya lo dijo hace unos días en su conferencia mañanera. Yo me siento protegido porque me apoyan y me quieren millones de mexicanos. Si en el 2022 ellos dicen que es momento de retirarme, me voy. ¿Para qué estar siendo un gobierno que el pueblo no lo quiere? Venga, señoras y señores, esta porra para todos estos, para todos estos opositores. Sin más que decir, venga, vamos, vamos para allá. La porra te saluda. Damas, caballeros, reciban cálido, respetuoso y afectuoso. Saludos, sabadito, ya casi la medianoche. No importa la información, debemos de llevarla en el momento en que se genere. La verdad es que estaba recostado ahí un poquito de lectura, pero me metí a darle vuelta a Twitter a ver qué encontraba. Y dije, oh, wow, este video no puede esperar para mañana. Es una joya, es una verdadera joya que necesita el pueblo de México, nuestros hermanos. Saber realmente cómo estos que están buscando regresar a los neoliberales para seguir gozando de los privilegios realmente están desesperados. Pero esta verdadera dama los puso, los puso en su lugar. Vamos a ver este video. Ahí está, miren, a la palabra correcta, corrijo, dije, señora, es esta ciudadana si nos representa enfrentándose a la marcha de los ridículos fifís. Canal Bumpy. Vamos a ver. Andrés, que si ahorita está la pandemia, Juan Andrés, a ver, yo te voy a decir una cosa, sabemos la verdad lo que viene después de la pandemia. Porque esto se ha vivido en todo el mundo, no nada más es especialmente. Ni siquiera Andrés Mano trajo la pandemia, ¿estamos? Entonces, ¿cómo es posible? Para poder sacar un país después de una pandemia en lo económico, pues tenemos que estar unidos. Pero así como ustedes, la verdad, se están comportando de una forma, que nada más se están comportando. No, o sea, que en contra de Andrés, y que una manifestación en contra de Andrés. No, no, no. ¿Y cómo le echan en el face al señor? O sea, no se vale. Mira. Cuando ni siquiera la verdad tienen principios. ¿Cómo pueden hablar de principios? ¿Cómo pueden hablar que van a ayudar a un país? Cuando ustedes, la verdad, dicen puras sandeces en el face. Cuando hacen puras tonterías. Déjenos, si ustedes no quieren luchar por su país, déjenos a nosotros. Nosotros sí, nos levantamos. Los que venimos de abajo queremos, la verdad, salir adelante con nuestro país. Sí, con el señor presidente. Porque primero, lo tenemos que aprender a respetar. Aquí han pasado, así han pasado muchos presidentes, yo no sé. Aquí han pasado muchos presidentes y todo el mundo ha saqueado, todos han saqueado al país. Y yo también le tenía peña nieta, también no quiero en la cara. Y sin embargo, todo el mundo callado, se robaron todo, todo. Es un ladrón. En serio, se robaron. Y entonces ahora, entonces ahora, ¿por qué nada más se lo hace del señor? Porque también es así que todas las cosas malas. Entonces nosotros no defendemos política. Pero no es la forma. Pero no defiendes al presidente. Yo lo defiendo. Defiéndete tú. No, yo me defiendo yo sola. Yo no necesito que me venga de medir el presidente. No, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Ahorita es mi presidente y lo tengo que estar en la pandemia. Órale. Muy interesante, señores. Cómo le dice, ahorita es mi presidente y lo respeto y yo lo defiendo. Defiéndete tú. Creo, no se ve, no se precibe muy bien, pero parece ser que es, se me figura que es Ale la de chalecos, eh. De verdad que, eh, Pedro Ferriz dándole, intentando darle fuerza, diciendo hoy en la caravana de Frena, que Puebla paralizado, que Frena ya nada lo frena. Realmente se contaban como 12, 13 coches. Hacen el ridículo. La gente ya se está molestando por todo este caos vial que están generando 4 o 5 coches. Hoy lo vimos en los videos que se viralizaron con ratita política de cómo los de Frena se meten entre el tráfico para simular que van muchísimos. Tenían ahí a un camarógrafo de Televisa y como que hasta les estaba dando indicaciones. Me imagino que para poder hacer la toma y simular que se ve muchísima banda. Pero señores, aquí, ¿cuál es el verdadero meollo? En plena pandemia están haciendo esto de sus caravanas. ¿Por qué? Porque saben que ahorita el cúmulo de los millones de mexicanos vamos a obedecer y a respetar la sana distancia. Y no van a hacer una movilización para demostrarle esa fuerza de cariño, de precio hacia el presidente para no romper el esquema. Entonces, pues están aprovechando esto para intentar darle salía lo de la doctrina, de cómo están adoctrinando, sobre todo en el caso de Frena, a las personas que realmente les pudiese interesar entrar dentro de ello. Dicen que pues hay que sacar al presidente a la voz de ya que tiene que terminar, dimitir el 30 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a presionar, van a formular dentro de esto alguna estrategia en la que realmente desestabilice por completo y hacer que dimite. Creo que se están equivocando, señores. Entonces, más que estar generando una oposición, están generando esa división que tanto ellos supuestamente defienden, que no haya división social, que ellos dicen que se mantenga un vocabulario, por así decirlo, en el sentido de que no se incite al hate, al odio. Sin embargo, ahí están ellos, principalmente generando todo aquello. ¿Cuántos videos no hemos visto, sobre todo, de Gilberto Lozano, deschavetadón, ido al más no poder? Que dices, wow, de verdad este tipo, este, sí da miedo, ¿no? Pero bueno, esta es la movilización de la oposición, señores. Esto es lo que realmente está pasando. La gente ya les está poniendo un alto de diciéndoles, oye, ya estuvo, ya están generando el hartazgo. Más que generar una sensibilización y concientización de lo que ellos creen que se está haciendo mal y que quieren decirle al pueblo y tratar de convencerlo de que realmente está muy mal el gobierno. Bueno, sinceramente está, está que no, se están perdiendo, vaya. Es que ahorita estaba recordando, se me vino el tuit de Fernando Belauzarán que tuiteaba que cuando él le decía a sus amigos, es que el presidente es esto, es lo otro, es terco, no les conviene, bla, bla, bla. Está en la elección del 2018, dice, y hoy mis amigos me dicen, mano, te quedaste corto con lo que, con lo que nos comentabas de Andrés Manuel López Obrador, como diciendo, ya ven, se los advertimos. Aparte el discurso bobo, eso es que siempre han manejado. Pero bueno, señores, es lo que ha pasado. Una ciudadana, dicen en Twitter, que nos representa, a mí me encantaría leer tu comentario en este momento. Agradezco que a esta hora de la noche estés disfrutando este video. Definitivamente te lo agradezco, te lo agradezco como siempre. Invitarte para que nos regales tu respectivo like. Voy a agradecer también, por supuesto, si no te has suscrito al canal, nos ayudes a suscribirte, que actives la campanita de notificaciones una vez suscrito. Y si puedes, y en tus manos está ayudarnos a compartir este video para que más personas conozcan a esta valiente ciudadana que fue y les dijo sus verdades, pues te lo voy a agradecer mucho en el Face, en el Twitter, en los grupos de WhatsApp, en Instagram, donde puedas llevarlo para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, sepan de este, tu canal favorito. Señores, vamos a seguirle, vamos a seguir avanzando en esta rica noche de sabadito. Cuídense mucho, que descanse, nos vemos en un siguiente video. Adiós.